¿Dónde? Pregunto por tu nombre, tu nombre Después no quiero olvidarme esta noche Sé que es difícil, sé que me cuesta recordar Pero ayúdame y así podemos progresar Sé que las cosas se complicaron al no verme más Pero veme más ¿Dónde? Pregunto por tu nombre, tu nombre Después no quiero olvidarme esta noche Me viste rápido, lo sé es difícil recordar las caras nuevas Aunque ya nueva no va a ser, entonces vamos Dejemos todo atrás y ahora dar lo que esto debe dar ¿Dónde? Pregunto por tu nombre, tu nombre Después no quiero olvidarme esta noche No importa lo que le falta a la vida Si estás acá, no importa lo que me pase de arriba Si estás acá, ¿dónde? Pregunto por tu nombre, tu nombre Después no quiero olvidarme esta noche ¿Dónde? 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 Pregunto por tu nombre Pregunto por tu nombre, tu nombre, tu nombre, tu nombre Gracias por ver el video.